¿Qué es para no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer para no quererte? Bien Tutu, tutu, nadie salvo Tutu, tutu, no hay un sitio Tutu, tutu, al secar con tuyo Que a mí ya me quiere Cu, cu, en un rato te busco Voy a hacer un ruto Bien Bien